Música 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 Yo siempre guardaré el secreto Con mi luz, la sanana que me has dejado de reír No vuelvas a riar a la pobre niñequita Que te recuerda los días que ya no podrás vivir Ríe siempre mi honguera Mucha honguera cada chivara ¿Para qué quieres amargar tu vida? Pensando en cosas que no pueden ser Corre en el pelo a tu pasado Se mi honga y se mi honga Para que así los hombres no les juzgan Tus amarguras Tus ternumbres de mujer Tus amarguras Y se mi honga y se mi honga Tus amarguras Y se mi honga y se mi honga Y se mi honga y se mi honga Ya no seas jamás Pero no sin IRS Terra viene Todo el caso En un instante que atrás te hice llorar. Ya no estás. El recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi vida. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga a partir de un soledad. Viendo a ser una nube de soledad sobre el cielo de los dos. Una nube solamente sin sentidos, sin clemencias, sin olvido, sin perdón. Eres la luz del sol y la canción feliz y la lluvia de la luz en mi ventana. Eres el mar, su piel, mi dueño, su amador. Eres el mar, su noche, mi dueño. Eres el mar, su um5, mi dueño. Eres el mar, su alma, su piel, mi dueño. Música Todo será sin la voz que me haga recordar Pero en un instante atrás te hice llorar